La importancia que tienen estos sistemas de salud, educación, la importancia de los trabajadores que están en esa, y trabajadoras que están en esa primera línea. Ahora, que haya quedado al descubierto, significa que va a cambiar la realidad, el solo hecho que aparezca eso cambia la realidad y le decimos que no, compañeros. El virus, la pandemia, no va a ser lo que no podamos hacer nosotros en la construcción de poder popular. En esa derrota de Macri y en la asunción del nuevo gobierno decíamos que nos sentíamos protagonistas. Y sí, somos protagonistas porque aparte los compañeros y compañeros han participado, muchos compañeros, una gran parte de nuestra militancia ha participado en el triunfo de ese gobierno. Y nuestras propuestas van en ese sentido, en avanzar frente a los privilegios. Por eso estamos, respaldamos, apoyamos todas las políticas que significan llegar a los sectores más vulnerables. Respaldamos esa prioridad que puso el gobierno de la salud sobre los intereses económicos fundamentalmente de los privilegiados. Y eso para nosotros fue clave. Para nosotros es clave. Así como es clave la llegada de la ayuda de alimentos, el IFE, los ATP, la prohibición de despido y de suspensiones de las compañeras y compañeros. Y también sabemos que no es suficiente. Lo están diciendo los compañeros y compañeras en todo el país, en todos los territorios donde se están sufriendo las consecuencias de las políticas que antes mencionamos. En ese sentido, nosotros planteamos, en clave de unidad, con otros sectores, cinco puntos, que son los cinco puntos que se están, que los llevamos adelante, que lo planteamos, que se plantearon los compañeros y compañeras en cada plenario y que, por supuesto, en esa clave de unidad con otros sectores lo transformamos en propuestas concretas. Y por supuesto el ingreso universal, la investigación de la deuda, o sea, la suspensión del pago y la investigación de la deuda, el impuesto a las grandes riquezas, la soberanía, tanto alimentaria, energética, comunicacional, son puntos que fundamentalmente hacen los trazos gruesos, pero que en cada acción nuestra tiene que tener una encarnadura, tiene una encarnadura, tanto en las consecuencias como las propuestas nuestras que hacemos todos los días. También, en estos tiempos que transcurren, también quedan al descubierto. Así como decíamos que quedó al descubierto y se hizo visible las políticas neoliberales, también se hace visible lo que se arrastra de tantos años que son esas fuerzas de, supuestamente, de seguridad del Estado y que tienen al enemigo interno como objetivo. No se pudo desactivar, especialmente en las policías bravas, que de todas provincias, y tiene una expresión clara, por ejemplo, en la bonaerense. Por eso, también, en cada reunión, en cada plenario, decimos basta de gatillo fácil, basta de tener a nuestros jóvenes como blancos, porque son la expresión de la rebeldía y de la potencialidad del cambio. Por eso, exigimos desde aquí la aparición con vida de Facundo y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Compañeras y compañeros, ese homenaje que hicimos a los trabajadores y trabajadoras de la salud, como a todos aquellos trabajadores esenciales que, en estos tiempos, como cuando decimos que todos los trabajadores y trabajadoras somos esenciales en estos tiempos de pandemia y de crisis, somos los que seguimos remando, somos los que seguimos poniendo sobre la mesa y diciendo que no existe transformación si no se tiene en cuenta a la clase trabajadora. Los que quieren sostener los privilegios, los que quieren sostener las ganancias extraordinarias, los que quieren permanecer en el sector dominante, son los que presionan todos los días, son los que tienen el poder para gobernar o para condicionar gobiernos. No hay ninguna otra posibilidad, como decíamos, de construir poder popular. Por eso, en esa unidad, tal cual la entendemos nosotros, unidad en la propuesta y en la acción, es que estamos participando en el manifiesto por el trabajo y producción, donde también en todo el país están los compañeros extendiendo los puentes para organizarnos con otros sectores que no se cobijan bajo las banderas ni las siglas de nuestra CTA autónoma, pero que sí con ellos construimos el poder que necesitamos. Sectores de gobierno, sectores de otros sectores sindicales, de CSGT, de la CTA de los trabajadores, sectores de la pequeña y mediana empresa, sectores de la economía popular, de los pequeños y medianos productores. Esa es la manera que entendemos nosotros la unidad y verdaderamente plantear un programa transformador que verdaderamente termine con la desigualdad y la pobreza de este país. También, compañeros y compañeras, cuando uno de los puntos que no había mencionado, que es nosotros profundizar la democracia. Más democracia, y creemos que en esta más democracia, la libertad y la democracia sindical es clave. Así como nacimos en la década del 90 planteando que no era suficiente, que ya no podía el modelo sindical existente representar a la clase trabajadora atomizada por el neoliberalismo que nos plantea que somos desocupados, precarizados, que los falsos monotributistas, y que los compañeros se tenían que refugiar en la organización del barrio, nosotros planteamos que verdaderamente la unidad de la clase trabajadora era de aquellos que se sentían trabajadores, que habían trabajado, que tenían potencialidad de trabajar. Así nació la CTA Autónoma y así sigue teniendo en sus principios la manera de organizar a la clase trabajadora. Por esto, en este camino, a este punto llegamos, a este Congreso extraordinario con el orgullo de esta CTA Autónoma. Que estamos creciendo, que estamos creciendo y lo notamos en el esfuerzo, en la lucha diaria de los trabajadores estatales en todos los niveles y en todos los sectores. En el crecimiento de los sectores que desarrollan su actividad de trabajadores y trabajadoras en el sector privado. El fortalecimiento de los compañeros y compañeras en el territorio, donde quizá son los que en este momento más están al lado de los que más sufren. En la incorporación de nuevas organizaciones. Y cómo no vamos a estar orgullosos en este momento. Cómo no vamos a estar orgullosos de participar también a nivel internacional con todos los pueblos que luchan por la democracia, por la liberación, por la igualdad. Compañeros, no queda más que en este Congreso, llegar a este Congreso extraordinario con todo ese caudal, con toda esa historia de nuestra central que se alimenta también en la historia de todos aquellos militantes, compañeras y compañeros que a lo largo de la historia dieron la vida por esos sueños, que siguen intactos en nosotros. Y como dice la canción, una poema popular, porque ayer también fue el día del detenido desaparecido, que dice, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Eso no va a ocurrir en esta CT Autónoma. Un abrazo compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.